Nunca dejen de ser ustedes mismos, recuerden ser feliz hoy y siempre. A mí me encanta esto, es algo que yo admiro muchísimo de Mattel y nunca voy a dejar de decirlo. Creo que por eso Barbie siempre ha sido mi muñeca favorita y pues bueno, me encanta que esta vez homenajeen tanto a las deportistas mexicanas, se lo merecen, la verdad han trabajado muy duro. Y qué genial, o sea, qué orgullo se ha de sentir recibir una muñeca Barbie o un muñeco Ken en tu honor, eso es fantástico. Y bueno, Paola ha publicado en sus redes sociales lo feliz que está y pues bueno, vamos a ver las imágenes de esta grandiosa muñeca. Aquí les comparto las imágenes que subió la deportista mexicana Paola Longoria en sus redes sociales. Vaya que es una muñeca Barbie muy bonita, Mattel sabe cómo homenajear a las maravillosas mujeres que han trabajado duro para lograr sus objetivos. Para los que no conozcan a Paola Longoria, ella es una raquetbolista profesional que ha sido ganadora del campeonato mundial por la Federación Internacional de Rocket Ball en las categorías tanto individual como dobles femeniles. Junto a su compatriota Samantha Salas, consideradas ambas como las mejores jugadoras del mundo. ¿Pueden creerlo? Eso es fantástico, es todo un orgullo mexicano. ¿Ustedes qué opinan, mis amigos? ¡Wow! Vaya que sí es una muñeca muy bonita, se parece muchísimo a ella y se nota que sí está muy feliz Paola y pues bueno, eso es fantástico, qué genial Mattel, tú eres muy pero muy genial. Me encanta la idea de que homenajee a todas las mujeres, es una inspiración para niñas y niños y pues bueno, me encanta, es fantástico. Esto ha sido todo por este video, seguiré subiendo más videos el día de hoy. Yo soy Gabo Explod, aquí me despido. Mis amigos, aquí les comparto algunos videos que pueden ser de su agrado. Nunca dejen de ser ustedes mismos, recuerden ser felices hoy y siempre.